Un accidente registrado en horas de la mañana de este martes se empañó la etapa 9 del Rally Dakar 2016 que se efectuó entre Argentina y Bolivia. Un hombre de 35 años falleció y otras seis personas resultaron heridas debido al siniestro ocurrido en la variante Juárez-Elman de la provincia de Córdoba en donde estuvieron involucrados dos camiones y cinco automóviles. Uno de ellos es de Rally Dakar del piloto francés Lionel Baut, quien ya protagonizó otro siniestro días atrás, que también significó la muerte de un individuo. El incidente ocurrió cuando el equipo del piloto regresaba desde Uyuni hasta el puerto de la localidad de Campana tras abandonar la carrera. Fuentes policiales indicaron que el prototipo Mitsubishi impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz y desencadenó la tragedia. Después del golpe, el vehículo de gran porte perdió el control, colisionó contra el camión de asistencia de Dakar y arrolló a un Peugeot. La hipótesis más fuerte sobre la causa del choque es que el piloto del prototipo se durmió, lo que originó que el vehículo se cruzara de carril, ocasionando el desastre. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.